en familia de acuarios y más bienvenidos un vídeo más hoy les quiero enseñar mi estanque y algo que pasó que yo sabía acerca de de estas plantas con esto me acabo de dar cuenta que estas plantas son muy resistentes y les quiero enseñar ok aunque familia estos son dos semanas de mi estanque después de la helada todas mis plantas acuáticas murieron pero yo les vi que la raíz no estaba tan muerta entonces pues así están ahora y así estaban congeladas ok para que vean la diferencia entonces las quise dejar porque en primer lugar vean el agua dos semanas se puso super super verde puesto que no la he puesto a trabajar porque las plantas yo quise dejarlas para ver si retornaban a ver y si le prendía yo lo que es la corriente del agua o el filtro se iban a ir todas al filtro y en verdad iban a morir entonces quise darles un pequeño chance y mi paciencia y mi paciencia resultó con buenos medio buenos resultados porque 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 no sé si alcancen a ver pero está retoñando vamos a ver vamos a ver vamos a ver un pequeño dos semanas y apenas están empezando a retoñar a salir de nuevo las plantas les va a tratar un poquito más de tiempo pero miren ustedes ahí 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 entonces están retoñando quiere decir que estas plantas aguantan y aguantan bastante ok o sea que si ustedes tienen en su estanque o llegan a tener llega a pasar algo así como esto no las tienen no las tienen porque hay un chance bien grande de que vuelvan a retoñar tienen que checar que las raíces estén un poco bien que tengan no necesitan tener toda la raíz pero que tengan raíz y es suficiente para que vuelvan a retoñar ok eso es algo bueno porque yo pensaba que todas se me habían habían muerto y voy a tener que ir a buscar más pero no ya ven que no ok así que dos semanas después de que terminó la tormenta de de hielo el agua verde completamente verde pero valió la pena ya después a la limpiaremos de hielo están retoñando y es lo que estábamos buscando ok ahora les quiero también enseñar algo más déjenme en sus comentarios si quieren ver cómo es que se vuelve a limpiar el agua verde de su estanque para hacer otro video de esos si les gustaría ver que con el sistema que yo tengo para limpiar el agua verde de su estanque funciona en verdad ok así que espero sus comentarios abajo en la caja de comentarios y leerlos ahora déjenme enseñarles algo más les quería yo enseñar a la pez beta hembra pero aquí también tenía yo gupis tenía yo dos machos y cuatro hembras y con el frío no me había yo dado cuenta bueno no me di cuenta hasta que pues puse al beta aquí y de los seis gupis que tenía yo que según yo iba a reproducir solamente sobrevivió una así que vamos a tener que agarrar más gupis para reproducirlos como ven la pez beta anda bien 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 tranquila ya comieron sus colores siguen bien bonitos bien bonitos no se puede ver por el brillo de allá afuera pero como la pueden ver anda muy tranquila ok así que familia estas dos muchachonas hembra gupi y hembra beta andan bien tranquilas disfrutando este para que pues traigamos a los machos y reproducirlos así que familia si les gustó este vídeo pues regalen un like suscríbanse al canal dejen sus comentarios dejen sus comentarios y lo más importante es activen la campanita para que la próxima vez que yo ponga otro vídeo en el canal ustedes sean notificados y puedan ver el siguiente vídeo ok familia pues nada más que decir que buenos días buenas tardes buenas noches hasta la próxima abur